Música Pedazo de día Me voy a sacar la basura Chuli, que me voy, que tengo una reunión, ¿qué tal voy? Venga, pues me voy, hasta luego Música ¿Me habré puesto molendo ya? Música 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 Venga Donatello, vamos a la calle Venga ¿No quieres hoy andar? Venga Donatello Estuvo muy bien, la última vez para dar la vuelta a la manzana 4 horas Nada, pues lo que Un día menos Un día menos, eh Un día menos Un día menos